Música 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 que la parte de esto pasas a piscayaba a paninpa cingo ombres ombresan sabon de waluca da piambel dewey dewey la guntur geniniki piambel le petoro bromo ¡Guenos de bien! Cuando se encadenó a la nafsía, nafsía de bromo Decesa a todos los guntos de bien ¡Daleven la vida! ¡Suscríbete al canal de jureguh! ¡Vale, Dios mío! 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 ¡Vale! Antin, Agusawato. y no 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 y 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 imaiman toko saundung dikojagur lepup kajau la la wangsela mertankembniki boton sembarang waku niki mustikane watu la milung diko jakur no tenokra Wah ici Koyokogo haro dewa podo meleghu menyangjurne kayangan kebintaini mafondan première la luz de la luz rayon y ahora somos� Correcto las has abierto las dos de la luz de la luz más eso es eso es así que vio con un ojo para que ha�moso y 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